Sobre el puente de Nahualá, en el kilómetro 245 de San Pedro Zacatepeques, un camión que transportaba productos de alimenticios, volcó aparatosamente. Los tres tripulantes se salvaron de milagro, debido a que el camión quedó a escasos metros del río. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. Bomberos voluntarios recomiendan a los pilotos a tomar precaución, ya que el asfalto es de recién construcción y no existe una buena señalización en el sector.